Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a un nuevo avance de Reto 4 Elementas. Vamos a hablar del capítulo 43. Vimos que los Rosados fueron la última pareja en pisar la aldea, pero durante la prueba Majo le gritó a Rodri, ya que le estaba diciendo a Lucy cómo acomodar la figura que ella estaba armando, que por eso es que habían ganado. Rodri, por su parte, comenta que los otros participantes les tienen envidia y quieren meterle ideas en la cabeza a Lucy para poder desajustar su equipo. Y que por eso ahora los otros equipos están diciendo que ellos hicieron un trampa y por eso ganaron. Vemos que Lucy dirá que Rodel está contra la aldea y la aldea contra Rodel. Pues todos sabemos que el ambiente con Rodel está bastante candente. Veremos que la próxima competencia será en una pista de fuego. Esta vendrá con muchos obstáculos. Yo quiero saber ustedes qué opinan. Déjenmelo saber en los comentarios.